Aplausos Y no amargo el que veo Por culpa de una mujer Porque dentro de mi llevo Porque dentro de mi llevo La amargura de un crey Quiere reír la guitarra Pero a mi llanto me suena Cada nota me desgarra Cada nota me desgarra Y el alma como una pena Y no amargo que no da alegría Aunque me borrace y nula pubia Porque la recuerdo Dame vino amargo Que amar, que amar, que... Pa' que... Pa' que... Mi combino y guitarra Si yo alegre me... De poner... Aunque yo me metan farra Y aunque... Yo me metan farra Y entre sueños la de... Palabras que lleva el viento Como la espuma Te babarrío Te babarrío No amargo que no da alegría Aunque me borrace y nula pubia Porque la recuerdo Porque la recuerdo Dame... 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 no te vayas no te vayas ahí Álvaro te pido permiso un momentito no te vayas ahí Cristina